Gracias a nuestro Señor Jesús por su infinito amor, por su misericordia. Quiero leer en el Salmo 51.15 en el nombre de Jesús. Dice, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Voy a cantar unos cantos para gloria y orla de nuestro Señor Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Y su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Dices, dices como yo, yo podré seguir en este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy, hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti. Bajará del cielo un poder supremo que te hará decir. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en él. Con él, no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las venzo y las enfrento porque estoy en él. Con él, con él, todo venceré. Jesús, Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante es él. Hoy, hoy te quiero dar a ti. Esa virtud, recibe la porfe. Tu vida cambiará. Las fuerzas te darán y podrás decir, no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las venzo y las enfrento porque estoy en él. Con él, con él, con él, todo venceré. Con él, con él, todo venceré. Con él, con él, todo venceré. Jesús, Jesús marcó el camino, y triunfante es él. Hoy, 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 hoy te quiero decir, que esa fuerza no vendrá de ti. Bajará del cielo, un poder supremo que te hará decir, no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podría yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en él. Con él, con él, todo venceré. Con él, todo venceré. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Y está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Y no tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente. Digno, eternamente. Digno, impresionante y digno. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Madre. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Lo diste todo por mí. Mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, y no lo puedo entender, sobrenatural. Aleluya. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Amén. 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 hermanos damos gracias al Señor también por las bendiciones que hemos recibido en nuestro hermano, por nuestro hermano José Pérez, donde el Señor lo usó en esta mañana doblemente pero quiero dar las gracias por al Señor por nuestro hermano José Pérez que oró por las peticiones oró por la necesidad oró por todo lo que aún en nuestro en nosotros mismos hay necesidad le pedimos al Señor que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano José Pérez por haber orado por la necesidad, por esas peticiones, tanto que fueron presentadas en secreto a lo mejor no hubieron escritas, pero el Señor conoce nuestros corazones el Señor conoce nuestra necesidad que el Señor Jesús bendiga grandemente nuestro hermano José Pérez hasta Guatemala a su congregación que le ayude a seguir adelante como hasta este momento firme, fortalecido en él también damos gracias al Señor por la de nuestro hermano Julio Pazcuán que oró que presentó las primeras alabanzas al Señor ya que el Señor también lo usa para que predique su palabra le pedimos al Señor que el Señor Jesús lo bendiga le ayude a seguir adelante en su trabajo en su hogar con su familia que el Señor Jesús lo fortalezca lo llene de él siempre para que esté atento a poder servirle al Señor que el Señor lo siga fortaleciendo también a él y a toda su familia así de igual manera damos gracias al Señor nuevamente por el siervo que usó en esta mañana donde el Señor no se equivoca el Señor todo lo tiene calculado el Señor todo lo tiene a la perfección y el Señor y el Señor usó a nuestro hermano Zepri para que nos compartiera la palabra y lo que nuestro hermano nos compartía que el Señor puso en el corazón de él es en Juan Juan 14 1 donde le voy a leer para un recordatorio de lo que nuestro hermano nos habló lo que el Señor puso en su corazón le voy a leer una vez más lo que nuestro hermano nos compartió y es Juan 14 1 donde dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí antes de seguir hermanos de orar por la oración de cierre les quiero hacer una pregunta quería leer voy a leer algo nada más para añadirles es en Juan 15 el Señor pone en mi corazón esto y luego quiero dejarles una pregunta donde es Juan del 1 al 7 lo voy a tratar de leer rápidamente ya que no les quiero quitar su tiempo pero dice yo soy la vid verdadera en mi padre y mi padre es el labrador todo pámpano todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneceis en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y lo echarán en el juego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho y la pregunta es ¿quién tiene más oportunidad de entrar en el reino de los cielos? nosotros que conocemos la palabra y no la cumplimos o los que aún no conocen al Señor y en el último momento se arrepienten y lo reconocen y el Señor perdona todos sus pecados oremos hermanos padre bueno que estás en el cielo mi Señor te damos las gracias amado padre gracias por esta bendición que nos regalaste esta mañana gracias por tu palabra gracias por tu siervo nuestro hermano José Pérez Señor que desde Guatemala está allí Señor buscando de ti predicando tu palabra llevando este mensaje que fuiste tú que hablaste Señor que fuiste tú que pusiste esta palabra en el corazón de nuestro hermano te pido que lo bendiga Señor que lo ayudes amado padre primeramente mi amado Señor que le pongas humildad Señor y que todo mi Señor Jesús sea conforme a lo que tú le mandes a lo que tú le decretes padre que él siempre cuente contigo mi Señor Jesús que él se humille delante de ti mi Señor para seguir predicando tu palabra y que reconozca que no es él Señor sino que tú padre que Señor que tú hables a tu pueblo padre bendito y que tu pueblo no lo mire a él Señor sino que mire la grandeza tuya padre lo que tú estás hablando Señor padre bendice a toda su congregación Señor bendice al Señor a toda su familia nuestro hermano José Peril Señor así como también te pido por cada uno de nosotros Señor que nos des la fortaleza padre que necesitamos que nos des la fuerza para seguir luchando mi Señor que nos ayudes a esforzarnos más en ti Señor que nos ayudes a perfeccionarnos más en ti Señor que nos ayudes Señor a limpiarnos padre que nos ayudes a pulirnos Señor Jesús en tu palabra en tu camino mi Señor que nos ayudes a darnos la sabiduría Señor que necesitamos para poder entender bien tu palabra que nos ayudes a no retener tu palabra y a no retener lo que tú nos enseñas Señor sino que poderlo compartir con esas personas que necesitan ayúdanos Señor Jesús a no poner la mirada en las cosas materiales ni las cosas de este mundo padre porque solo estamos de pasada porque los tiempos tuyos se están acercando porque tu palabra se está cumpliendo Señor porque los tiempos están cada vez siendo más cortos porque la maldad está creciendo de manera muy rápida Señor pero es necesario que eso pase pero ayúdanos a nosotros Señor a los que te conocemos a no estar tibios Señor ayúdanos padre a no perder la bendición Señor que tú nos regalas cada madrugada Señor y en los momentos de la prueba nos olvidamos Señor y pecamos delante de ti no cumplimos Señor no le damos aquel que necesita padre no obramos no recogemos esos frutos padre no llenamos los canastos de esos frutos Señor para presentártelo delante de ti porque nos olvidamos que es lo que tú nos has enseñado pero necesitamos pero necesitamos padre más fuerza necesitamos más fortaleza necesitamos Señor más cambio en nosotros mismos en nuestros corazones Señor que nuestros pensamientos estén enfocados hacia ti que nuestros deseos es para seguir adelante alcanzando más y más paso a paso para estar más cerca de ti Señor que nuestra imaginación es que sea Señor estar allá contigo imaginarnos toda la bendición que nos tienes preparado imaginarnos donde allá no hay preocupaciones donde allá contigo no hay problemas no hay obstáculos todo es felicidad ayúdanos mi Señor a acercarnos cada día más a ti Señor a ser mansos y humildes de corazón y a poner palabras en nuestra boca de mansedumbre para así podernos dirigir a lo demás Señor padre gracias una vez más por este servicio bendice a todos mis hermanos y hermanas Señor bendíceles a sus hijos e hijas bendíceles sus trabajos Señor bendíceles sus caminos Padre llévales con bien y regresales con bien Señor así de igual manera bendice a mi familia Padre sé mi Señor que yo estoy contigo y mi familia también sé Padre que tú estás obrando y tengo la fe y la convicción mi Señor que tú vas a sacarnos adelante sea lo que sea que se nos presente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre mío gracias Señor que este día Señor bendice a mis hijos Señor llévelos con bien tanto a su trabajo como a la escuela Señor Jesús y bendíceles Padre apártalos de todo peligro a él como a los demás niños Señor bendice a esos jóvenes que están entregándote la vida a ti Señor que están predicando tu palabra Señor que están cantando que están participando en cualquier servicio Señor bendícelos a todos Señor gracias una vez más por este servicio Señor a ti se la honra la gloria Padre que el día de mañana Señor que tú nos levantes nuevamente que nos des la oportunidad de estar en tu presencia una vez más Señor gracias Señor amén y amén y amén y amén y amén